En el primer lugar vamos a ver algo que es la primera vez que yo como entrenadora experimento, que es una dupla de aeróbica deportiva, está integrada por Ili Pérez y Barney, por Azul Baramio, es la primera vez que entreno en la dupla, ellas son dos gimnastas impecables, brillantes, con muchísima experiencia, así que espero que las disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!